Hola, soy Yirvia, bienvenidos a mi canal Todo Hecho en Casa con Amor. En esta ocasión vengo a mostrarles cómo pueden peinar a sus bebés de una manera fácil. Vamos a proceder. Abrimos la rajadita del cabello, una línea en el cabello. Lo buscamos aquí, lo tenemos aquí a abrir otra línea. Mami, tía, mami, tía, mami. Tía, mami, tía, mami. Y hacemos el primer moñito. Lo amarramos, arrollando un poquito ahí el moñadito porque Camila se está moviendo mucho. Sacamos la otra línea del cabello, pegamos el otro moñito del cabello, amarramos la siguiente liguita. Aquí, vamos a sacar la otra línea del cabello, otro poquito de cabello para peinar a Camila, ¿verdad Camila? Ajá. Vamos a colocar otra liguita. Ok, bueno, si su niña es más tranquila, quizás pueda trabajar con mayor fluidez. En mi caso, Camila no para de moverse. Le gusta moverse mucho. Ok. Luego, continuamos. Aquí abrimos con una pequeña división. Y jalamos el cabello aquí, le pasamos otra línea. Como son bebés, bueno, no importaría tanto si queda perfecta la división de la línea. Y le agarramos la liguita. Y ya vemos que el peinado va trayendo una forma. Sacamos otra línea. En mi caso, la voy a hacer un poquito más gruesa porque Camila se mueve mucho y es capaz de dejarme con el peinadito a mitad. Ok. Le amarramos otra liguita. Otra línea. Ay, se me reventó la liguita ya. Vamos a repetir. Para que esto no les suceda a ustedes, si tienen son ligas de esta que son muy delgadas, son las que yo conseguí. Agua, mamua. La pueden colocar doble para evitar que se le dañen las liguitas. Gracias Camila. Vamos a continuar. Colocamos el otro moñito. Pueden combinar las ligas con el color de su preferencia o de la ropa de la bebida. Continuamos aquí, continuamos aquí, agarramos otra liguita, la amarramos del moñito. Aquí también la muestra tu lindo peinadito. Y allí se va mostrando más forma el peinado. Aunque quizás el peinado parezca muy sencillito. Hay veces que, como mamá, queremos hacerle un peinadito a nuestras niñas. Y no encontramos cuál. Bueno, es una idea que yo les dejo para... Para que se lo hagan a sus bebés. Es apto para toda ocasión. Y sus niñas van a quedar muy lindas. Y aquí se puede notar que estoy finalizando. Finalizo aquí. Lo que pasa es que mi modelo se mueve mucho. Muy inquieta. Pero de igual manera, Camila, va a estar peinadita bien linda. ¿Ok? Si tenemos un lacito, un ganchito, lo que tengamos en casa, se lo podemos colocar y va a quedar así. Nuestro peinadito. Bueno. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y les sea útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!